Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte Pedro habló con entereza, tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte, supe que eras licenciado No se como agradecerte, no me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa, háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa, es lo que estoy esperando